Saludos habitantes de YouTube, bienvenidos a una reseña o una opinión sobre un cómic. Ya sabéis que yo cuando doy una opinión o hago una reseña es mi opinión y mi reseña. No soy experto en nada, no me dedico al mundo del cómic, soy simplemente un aficionado más que quiere dar su opinión, su punto de vista a pie de calle, por así decirlo, de cosas concretas. Y este tomo concreto del que quiero dar mi opinión esta vez es Sombras y Luz, un tomo recopilatorio de las primeras apariciones de Capa y Puñal que Panini ha tenido a bien publicar, quizá un poco a bufo del lanzamiento de la serie de estos personajes, y yo pues quiero aprovechar para dar mi opinión de lo que me ha parecido este recopilatorio y este tomo. Vamos con ello. Como hemos dicho la publicación en España de este tomo se debe principalmente al estreno en Estados Unidos de la serie de Capa y Puñal, y es que este material está prácticamente inédito aquí en España y creo que hacía tiempo que se tenía que haber publicado, así que aprovechar el tirón de esta serie, estaba claro que Panini lo iba a hacer y es un buen momento para aprovechar. ¿Qué me ha parecido a mí este tomo? Vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de valorar este tomo es que es un hijo de los 80 y eso se nota en prácticamente todos los aspectos, ¿vale? En esta recopilación, en este tomo, tenemos la primera aparición de Capa y Puñal en las páginas de Spiderman y la miniserie que se publicó a posteriori que nos cuenta sus orígenes, además de unos cuantos números del Marvel Fanfare en el que ya se cambia de dibujante y demás y ahí pierde un poquito el tono, pero bueno. El tomo en general es entretenido, pero con peros, ¿vale? La trama de Venganza que sigue en Capa y Puñal, pues las cosas como son no ha envejecido bien y la personalidad de los dos personajes, a día de hoy, chirría mucho cuando lo lees. El tomo, yo que sé, hay un capa que es violento y casi, no sé, como opresor con puñal y una puñal totalmente sumisa y sometida a lo que dice su compañero. A ver, leyéndolo con la lente de hoy en día, pues uno no puede evitar evocar un tipo de relación entre ambos que hoy chirría mucho y que por suerte, ¿vale? Con los años, los distintos guionistas que han tratado a estos personajes pues han pulido y han dejado un poco de lado. Pero es que el capa que se nos presenta, desde mi punto de vista, en este tomo en estas primeras apariciones es un gilipollas de cuidado. Las cosas como son. La historia en sí, pues como digo, es una historia de venganza que no es que haya envejecido, creo yo, muy bien pero que si estás interesado en saber más de estos dos personajes como me pasaba a mí, que siempre he tenido mucha curiosidad por estos personajes e incluso tengo los primeros números de forum de lo que fue su primera serie regular pues si te apetece conocer más de estos personajes adelante, tira con el tomo se hace ameno de leer, está entretenido pero no es un imprescindible, ¿vale? Ni de coña ni de cerca, es un imprescindible a no ser que adores a estos dos. En cuanto al tomo en sí, a la edición en sí pues como todo lo que está publicando Panini últimamente en tomo hay que decirles que de 10 hay que reconocérselo que chapó tanto el diseño, el lomo los extras que tiene la relación con precios sobre todo la calidad del papel que es algo que yo estoy notando últimamente con este último cambio que ha hecho Panini que me parece muy bueno así que como digo, chapó los extras que trae, pues unos bocetos unos diseños e imágenes de distintos artistas representando a capa y puñal para estos Marvel fanfare que os comentaba antes así que como digo, el tomo bien recomendable por mero completismo por conocer historia de personajes de Marvel y por si os molan capa y puñal no es un imprescindible ni de coña os podéis dejar la pasta en otra cosa que no va a pasar nada pero se deja leer así que esta es mi opinión personal y nos vemos en el próximo vídeo un saludo habitantes